Buenos días chicos, hoy vamos a leer un libro llamado Manatees, en inglés Manatees, animales que viven en el océano. Recuerden que estamos aprendiendo cómo ser unos excelentes lectores y todas aquellas estrategias que los buenos lectores utilizan para poder entender un libro. Así que vamos a dar inicio a la lectura de este libro, es un texto informativo. Recuerden que vamos a utilizar las claves de contexto, vamos a utilizar nuestro conocimiento previo y vamos a utilizar todo aquello que vemos durante la lectura para poder ayudarnos a entender mejor lo que estamos leyendo. Manatees, escrito por Valerie J. Weber. Vemos acá en la tabla de contenido. Recuerden que utilizamos la tabla de contenido para que nuestra lectura sea mucho más sencilla. Nos indica dónde están los números de las páginas y también los títulos de los capítulos o las secciones que aparecen dentro de este libro o texto informativo. Vemos la fotografía. Manatees en movimiento. El manatí nada lentamente. Está buscando algo que comer. Agarra una planta con su labio superior y se lo lleva a la boca. Veamos la fotografía. Nos muestra cómo este manatí está llevando algo con su labio superior a la boca. Está buscando comida, en otras palabras. Recuerden que todo lo que aparece dentro de las fotografías nos ayuda a entender muchísimo mejor y nos ayuda a ampliar nuestro vocabulario. Un manatí se parece un poco a la boca. Un manatí se parece un poco a una foca. Su cuerpo largo y rollizo acaba en una cola redondeada. Dos aletas en la parte delantera le permiten cambiar la dirección. Veamos esta palabra que aparece en negrita. Recordemos que esta es una palabra muy importante y que más adelante la encontraremos tanto en el grosario como en el índice. En inglés también la podemos encontrar. En inglés diríamos flippers. Así que podemos hacer referencia a la palabra tanto en español como en inglés. Aquí nos aparece flippers, tail. Un manatí se parece un poco a una foca. Su cuerpo largo y rollizo acaba en una cola redondeada. Dos aletas en la parte delantera le permiten cambiar de dirección. Acabo de volver a leer porque esto me ayuda a entender mejor el texto. Aquí volvemos a ver otra fotografía. Los manatíes avanzan en el agua impulsándose con la cola. Pueden darse vuelta. Pueden hasta nadar panza arriba. Aletas y alimentos. Un manatí solo come plantas. Los dientes planos del animal trituran las plantas. A medida que los dientes se le desgastan, le salen dientes nuevos. Aquí vemos la fotografía de un manatí que está comiendo plantas. Dentro de una corriente de agua. Las aletas de un manatí tienen forma de remos. El animal las usa para nadar en busca y buscar comida. El manatí escarba con las aletas para desenterrar raíces. Aquí lo vemos, desenterrando las raíces que están en el fondo de esa corriente de agua. No sabemos si es un lago, puede ser una laguna. A diferencia de los peces, los manatíes respiran fuera del agua. Para respirar, sacan su corto hocico. Los manatíes suelen dormir cerca de la superficie del agua. Aquí vemos la fotografía y nos muestra su hocico. En inglés también tenemos la palabra snout. Hacemos referencia a la palabra en español, hocico. Recuerden que más adelante lo encontraremos en el glosario y en el índice. Y que estas palabras aparecen en negrita porque son palabras importantes. Ahora vamos a la siguiente página. Pequeños manatíes. La cría de manatí bebe leche del cuerpo de la madre. También puede comer plantas poco después de nacer. Acá nos están haciendo referencia a otra palabra que es importante. La vemos en negrita y vemos cómo se dice en inglés también. Y vemos acá en la fotografía la cría de manatí. Los manatíes y sus crías se comunican con sonidos como chirridos, silbidos y chillidos. O sea que ellos dentro del fondo del agua, de la corriente de agua en la que estén, se van a comunicar a través de chirridos, silbidos y chillidos. Algo así como lo hacen los delfines. Manatíes en peligro. Los héroes humanos son un peligro para los manatíes. A veces esos animales chocan con los botes. Para tratar de salvarlos, algunas personas ponen carteles para avisar a quienes van en bote de que hay manatíes cerca. Aquí vemos que hay un letrero de precaución. Ahora nos encontramos el glosario. Vemos las palabras importantes de las que les estaba hablando que estaban en negrita. Tenemos el vocabulario en inglés y también tenemos el vocabulario en español. Y por último, vemos las palabras en el índice. Y nos muestran las páginas en donde encontramos dichas palabras. Espero que hayan disfrutado la lectura de este libro. Ahora vamos a trabajar un poco en la parte de comprensión lectora. Tenemos aquí varias preguntas. Vamos a responder solamente las cuatro primeras. Así que vamos a pensar en la primera, segunda, tercera y cuarta pregunta. Ahorita se las voy a poner para que por favor trabajemos en la casa y las vamos a responder en el cuaderno de español.